Nosotros estamos esperando en este momento la tecnología que tiene el Hospital Garhan en una parte que es lo de la telemedicina. El ingreso de eso nos va a permitir, ya tenemos el espacio físico preparado para instalarlo en un lugar y a partir de ahí hacer el ingreso de la telemedicina a lo que es la pediatría del hospital. Creo que eso es un paso importante, estamos a días, días de que llegue el material ese que es para armar un gabinete y a partir de ahí poder trabajar. El SAME, nosotros vimos una reunión con Pupilo, que es el responsable del SAME de la provincia. Lo que está es durante todo el año 2018 se terminan algunas otras ciudades y a partir de fin de año vamos a ver fines de 2018, principio del 2019, la llegada o los primeros pasos del SAME. Tiene un par de etapas, o sea, tiene una etapa que es la de estrategia, tiene una etapa que es planeamiento y tiene una etapa que es la de formación del personal. Si bien nosotros tenemos, y en eso avancé yo en la reunión, es decir, nosotros tenemos ya el personal preparado, lo tenemos porque hacemos lo que es el... Organizativamente ustedes ya están, digamos. Pero tenemos que pasar sí o sí por todos esos pasos, por ahí será un poquito más corto, para poder llegar al final que es justamente la instalación del SAME, la ambulancia como se dice y la cierta cobertura de lo que tiene el SAME en sí, que no solamente monetaria sino aparte médico legal. En realidad el tema de las obras sociales a nosotros, como bien decía el doctor Adame, y lo sabe todo el mundo, nosotros nos ayuda a recuperar aquellos costos que el hospital conlleva a la gente que sí tiene obra social. Lo mismo que le decía, le pedimos a todos los pacientes que se acerquen, que vengan con el carnesito de obra social, es un trámite que no cuesta nada, no se le cobra al paciente bajo ningún punto de vista y nosotros hacemos lo que hace todo el mundo, o sea, recuperar la obra social. El tema de vacunaciones, la demanda que tenemos es muy grande en adultos y en pediátricos. La balanza se tuerce en el sentido de que nosotros recibimos las vacunas de región. Entonces la vacunación que recibimos de región llega hoy, hay que esperar 24 horas para no romper la cadena de frío y recién mañana se puede utilizar. La vacunación va a alcanzar para la población que tenemos estipulada, porque eso se hace comparativamente de un año al otro. Entonces, por ese lado sí, ya no depende del hospital en sí, hospital Salto, sino depende de la región, o sea, de lo que baja desde el Ministerio de Salud. Estamos bien, creemos que tenemos que reforzarlo probablemente en las semanas que viene, esto es una nota que en realidad yo tenemos que mandar y que hemos comunicado telefónicamente, dado que la semana pasada saltó un pequeño alerta del hospital Garrahan con respecto a un brote de bronquiolitis que se espera y lo mismo de una influenza para adultos mayores para dentro de dos meses. Y bueno, en eso también nosotros estamos obviamente alertándonos entre nosotros y armando la forma de contención del hospital ante esa situación que se van a ver dado en plena temporada, que va a ser en junio, julio, fin de junio, principio, todo julio lo digo y principio de agosto, o sea, esas cosas las estamos conteniendo. Y bueno, el tema de inmunización es muy importante y de hecho hemos informado a la región para que nos contengan.